incluye este muy emotivo, muy efusivo día de la bandera que conmemora el presidente López Obrador en el campo Marte, con algunos invitados medio cuestionables, obviamente, ¿no? Que son parte del protocolo, ¿eh? No me malentienda el hecho de que haya estado ahí Santiago Cril haciendo un discurso que a muchos nos pareció hipócrita, cínico, en este el día, un día muy importante para los mexicanos y las mexicanas. Se debió a que a que estaba siguiendo el protocolo y que pues estaba actuando en su papel como ministro, como presidente, disculpe usted, del de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. A eso se debió, simple y sencillamente. Si quiere, podemos seguir poniendo las imágenes en pantalla, mi querido don David, para que la gente pues vea cómo se despide ya el presidente López Obrador y va a abordar su sujeta ahí. Pero yo porque si comparamos esa Jetta con los dos Lamborghinis que tenía Genaro García Luna, los dos Ferraris, el Aston Martin, el Rolls Royce que tenía este tipejo, que ahora pues es exhibido como un narcotraficante que operó al frente de la Secretaría de Seguridad Pública en tiempos de Felipe Calderón, pues sí, sí surgen muchas dudas, muchos cuestionamientos, sí surgen estas, por decirlo así, risas nerviosas. Pero miren, en verdad y definitivamente que el día de la bandera es importante para nosotros. Esa, bueno, no la que está junto, yo vemos que aquí en Estados Unidos con las dos banderas, porque aquí estamos, hay que respetar, pero la bandera tricolor, esa bandera que tengo a mis espaldas, estoy convencido, es la bandera más bonita del mundo. No sé usted, ¿eh? Cada vez que me ha tocado regresar después de esta larga ausencia de mi país, regresar a México y estar en el Zócalo Capitalino, llegar a ese Zócalo Capitalino, vamos, se llama Plaza de la Constitución, pero así le llamamos, el Zócalo Capitalino, y ver esa hermosa bandera, a lo mejor la tiene por ahí donde vive la, pues puede mostrar una imagen, esa hermosa bandera. No me, no me queda más que pues decir eso, es la bandera más bonita del mundo. Lo siento por otros países, no es mi intención ofender a ningún extranjero, pero esta es la bandera más bonita del mundo, la más simbólica, la más significativa. Hace unos momentos el presidente López Obrador plantea algo que me, que me llenó de, 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 pues vamos, de admiración. Plantea como todas las victorias mexicanas son siempre señaladas por el águila y la serpiente. En, pues el llamado eh mito de Huitzilopochtli, usted sabe, siempre se plantea por ahí, que el principal dios eh de las culturas prehispánicas específicamente de los mexicas es Quetzalcóatl, pero no es así, es eh Huitzilopochtli, el principal dios de los mexicas que eh fungía eh como deidad en cuanto a, en cuanto a varias situaciones, desde la guerra hasta la tierra, bueno, la tierra era su mamá, pues, pero tantas situaciones que, que tenía Huitzilopochtli encima. Eh, el mito de Huitzilopochtli se lo recomiendo, hay tantos libros que puede usted leer, son muy, muy hermosos, hay hasta podcast, usted puede buscar ahí para escuchar el mito de cómo eh la, la, la diosa Cuatlicue, si no me equivoco, creo que es Cuatlicue, su hermana, me va a usted tener que disculpar con esto, se me fue por ahí el dato, pero la madre de Huitzilopochtli tenía ya muchos hijos y Huitzilopochtli nace eh ya ataviado con su espada, con su eh 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 con su mazo, con su, con su escudo, eh con su eh con su armadura, nace, nace de su madre y ya lo estaban esperando todos sus hermanos y hermanas que no lo querían, no lo querían, pero para nada, él al llegar se supone, ¿no? En el mito, saluda a sus hermanos y hermanas y estos se le van encima y tiene que matarlos a todos para sobrevivir, le voy a pedir por favor que me, que me digan por ahí, se me fue el nombre de la, de la diosa madre de Huitzilopochtli, si me lo puede buscar por ahí la querida Nayeli, se lo voy a agradecer, porque creo que Cuatlicue es la hermana, ¿no? Sobrevive algunos de los hermanos de Huitzilopochtli que le siguen siempre haciendo la guerra, pero al ver a su madre tan triste por el asesinato de sus hermanos que también, pues, homicidas, intentaron matarlo a él, Huitzilopochtli decide hacerlos todos, a todos sus hermanos muertos, las estrellas que, que en estos momentos, bueno, en el mito, eh, eh, son parte de nuestro firmamento, ¿no? Son todos los hermanos de Huitzilopochtli, y de ahí busca ser una deidad cercana al ser humano. Huitzilopochtli supuestamente desciende de donde él es creado, de donde él nace, que es el Cerro de Coatepec, ahí se lo voy a poner donde viene en pantalla, el Cerro de Coatepec, este es el Cerro de Coatepec, este es el Códice Tobar, por cierto, tengo aquí un librito que es de puras ilustraciones con las partes del código, me gusta mucho este, de hecho, perdón que le comparta yo a usted, pero esta imagen del Cerro de Coatepec, acá tenemos a Tenoch, fundador también de Tenochtitlán, en este, el Cerro de Coatepec es donde se supone el Cerro de la Serpiente, nace Huitzilopochtli, de su madre, ¿no? Ahí es donde, pues, donde se origina Huitzilopochtli, sería como para los griegos el Monte Olimpo es lo mismo, el Cerro de Coatepec, ¿no? Y al descender del Cerro de Coatepec, se encuentra con los mexicas en Aztlán, y decide conducirlos a un mejor, un mejor lugar, hacerlo, hacerlo su pueblo, a los aztecas, a los mexicas, los conduce hasta lo que hoy conocemos como la ciudad de México, que es Tenochtitlán, siempre pidiéndole a Tenoch, que era el sacerdote, y después se convirtió en el señor de los mexicas, que buscaran a esa serpiente, esa águila, devorando una serpiente, parada, en un nopal. La travesía es terrible para los mexicas desde Aztlán hasta Tenochtitlán, tan tan terrible, debido a que la diosa Coatlicua, no, me dice, me dice, en efecto, Nayeli, que Coatlicua es la madre, Coyosautli, exactamente, Coyosautli es la hermana, le ofrece Coyosautli, en efecto, estaba bien, yo, que Coatlicua es la mamá de Huitzilopochtli, la reina, la, 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 la diosa madre, y Coyosautli es la que se opone siempre a cualquier cosa que haga Huitzilopochtli, suena, suena chistosón, ¿no?, lo que viven los mexicanos, en esta, esta travesía que tienen, me dice, por ahí donde me fue mi audio, no sé si ya regresó, ya regresó por ahí, bueno, en esta travesía que hacen los mexicas desde Aztlán hasta Tenochtitlán, se enfrentan a muchas situaciones terribles, se enfrentan a, pues, vamos, guerras con los señores de varios señoríos, valga la redundancia, que estaban, que se oponían a su presencia en la zona, y finalmente, con la ayuda de Huitzilopochtli, consiguen llegar a Tenochtitlán, al lago de Texcoco, consiguen llegar a ese sitio, ese no sé, este es el cerro de Cotepec, pero llegan ahí al lago de Texcoco, y justo en medio, había un islote, en donde encuentran al águila devorando una serpiente, y le cuento esto porque para nosotros, creo, como mexicanos, es lo más representativo que existe, no hay, hay banderas en las que hasta ponen al AK-47, con mucho respeto para los que lo hagan, ¿no?, como parte de su tipografía, está también la hoz y el martillo, ¿no?, en el caso de muchas repúblicas socialistas, aquí en Estados Unidos son las barras y las estrellas, pero estoy convencido que no hay una situación que nos defina en cuanto a simbología más, que es águila devorando una serpiente, y que es la señal para podernos establecer, y a pesar de las adversidades, a pesar de estar en un lago, a crear y hacer cosas grandes, cosas maravillosas, creo que ahí le dio extremadamente en el clavo el presidente López Obrador, al decir que esas victorias mexicanas siempre son señaladas por nuestra águila, por nuestra serpiente, siento haberle aburrido, me dice don David que hay problemas con mi audio, no es, no es por mí, ellos son los que están transmitiendo, yo tengo, yo tengo el mejor internet que existe, me voy a, me voy a reconectar en lo que don David le 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 recorda las las redes sociales, para que no haya ningún problema, y cuando nos reconecte, me voy a reconectar en cuestión de segundos, terminando las redes sociales, vamos a darle la bienvenida a nuestro queridísimo Ricardo Sevilla, que hoy nos trae un planteamiento y una investigación muy interesante, pero a ver, don David, compártanos las redes sociales, por favor. Gracias. Gracias.